Un solo corazón Muchos siglos de dolor y duros de pesar Siempre hay alianza de esta vez Y de ellos que me amenazas tú Por no querer dar tu vida en mi mujer No hay un solo corazón Que caídas de edificio por ti Sin duda no te sentí un dolor de amor No me caías tan feliz Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Con siglos de dolor que no puedo pagar Un minuto de tu amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Sin duda no te sentí un dolor de amor Gracias.